Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando haces mal me cuentes tus damas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Y yo sigo trañando esa culito en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus damas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta un buen Y antes era sexo daily como Shattin y Hailey Dos botellas de Bailey para hacerte mi baby Y ponía la mini y te quedaba baby Y ahora todos los tren son copias de Bettini No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal me cuentes tus damas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Y aunque sea la soledad me duele menos que estar junto sin tu amor Y aunque sea la soledad me duele menos que estar junto sin tu amor Y aunque sea la soledad me duele menos que estar goodbye Y aunque sea la soledad me duele menos que estar junto sin tu amor Y aunque sea la soledad me duele menos que estar with doido chacun Ah, ah, ah. y ¡Gracias!